En el libro de los Reyes, en la lectura, se nos habla de Amán, el soldado de Dios, que va a bañarse en el hogar, y los profetas se le dicen, no pertenece al poder de Dios, no sirve, que le ve. Y el profeta le ha dicho a los siete veces, no solo un, siete veces, mentes pesadas, mentes pesadas, señores, si lo haces, vas a quedar puro de la ley. La ley no es una enfermedad muy fea, que le impuso la ley, la ley, la basada fue una armonía, como rechazo. El hombre lo hace y queda su piel de sangre. Es muy hermoso lo que pasa después, habla a la profeta y le tiene para allá. Y el profeta le dice, no, como libre de Dios, de cobrarte por lo que llora similares. Y el hombre le dice, por lo menos un profeta, déjame llevarme, permítame llevarme a tierra, una carga de tierra, por qué, por qué, tierra santa. Aquí yo me he encontrado con Dios, déjame llevarme a tierra, y seguramente donde él iba, iba a poner la tierra, y postrarse en esa tierra que había sido para él, para todo con Dios. Porque ciertamente, no solo queda sanado la letra, sino que queda también libre, de la eternidad, se ha encontrado con Dios de Israel. Amor a todo Dios, agradecido. El Evangelio lo mismo, el Señor, la ironía, frente a su pueblo, pero es un malpacacho adorrivo, apenado. Y en la vida, los legrosos, de los bien legrosos, que son, que dan sanos. Simplemente, ¿por quién se los dice? Que salen al encuento, que gritan de lejos, no se pueden acercar, porque está prohibido acercarse. Que gritan de lejos, Señor, mejora, víbanlo. Vayan a presentarse a los sacerdotes. de lo único que dice. ¿Para quién? Para que los sacerdotes den testimonio de que algo ha pasado a mí. En el camino, a medio camino entre el encuentro con Cristo y la antigua alianza, los sacerdotes son la antigua alianza, Cristo es la nueva alianza, a medio camino entre Cristo y la antigua alianza, que era el libro, o sea, el cristiano. Y uno de ellos, solo uno, vuelve a dar la casa y no ha fugido. Es un sanitario. ¿Qué rapacacho? ¿De qué se está dejando? ¿Por qué tienen que creer en mí? No, no lo hacen. Y uno que viene de lejos y cree. La que tu fe, tu fe te ha salvado. Pero tu fe te ha salvado no solo de la ley, tu fe te ha salvado de la soledad. Es sentirte que no conoces a Dios. Ahora conoces a Dios. Las dos lecturas y Pablo también alaban la gracia. El saber dar gracias por el don que me hace un don inmenso de vida nueva. Yo pensaba anoche, el Papa Francisco, que nos lo hace presente tan hermosamente, la imagen de la Virgen de Fatima. El Papa Francisco invitó a la Virgen de Fatima como símbolo de la Virgen 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 de rompe arterias. El Papa, cuando sale del hospital, y el Vicente, entonces, desde el primer momento, el Papa se le divide de la muerte por una protección especial en la vida simplista. Y cuando sale del hospital, el Papa le manda al Obispo de Fátima, quien se los entrega a la Virgen, dos regalos. Primero, la bala, que el cirujano sacó de su cuerpo, que pasó milímetros de una arteria. Esa bala, la comunidad de Fátima, la colgó en la corona de la Virgen por dentro. Aquí, en esta colonia es igual a la que tiene la Virgen, y por dentro, el organo es una bala. Y el segundo regalo, que le manda el Papa a la Virgen de Fátima como señal de agradecimiento, la faja blanca que el Papa usa en la cintura, manchada de sangre. Esa no la lavaron. La mandaron a la Virgen de Fátima. Esa imagen, es una imagen encargada de la historia. Que refleja el 13 de mayo de 1981, el encuentro del bien con el mal. El mal quiere asesinar al Papa, el bien que lo protege. Y es un bien tan concreto que no es capaz de mover un poquitito la mano de Ariadca para que esa bala no sea botada. Esa es una fe del Papa. Y la reconoce y la proclamo desde el inicio. Vivo porque me guía lo produjo. Francisco, cuando lleva la imagen de Fátima, que llegó ayer, a la Virgen, cuando esta tarde, sería interesantísimo sincronizar la obra. No sé exactamente, ¿a las cinco de la tarde es hora chilena? A las doce del día hora chilena. No sé exactamente, ¿a las cinco de la tarde es hora chilena? Yo le decía en broma, cuando llegué a la sección viene y manda, ¿qué haces a la iglesia en el Fátima y en la real? Si nosotros somos de Churchill. Sería lindo sincronizar en nuestra casa. Y que en nuestras casas, en nuestras casas, en nuestras casillas, aquí ojalá en el santuario, que no es con ustedes. Si es en la casa, para rezar con el Papa, como el Papa, mamita, le entregamos nuestro corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué te necesitamos? Cuando el Señor Jesús, en el Galván, le dice a Juan, le dice a María, ahí tienes a tu hijo. Mis hijos, ahí tienes a tu madre. Está haciendo un regalo necesario. No es una cosa sustentable. La madre es necesaria para la vida. Si no hay una mamá, no hay vida. Por eso están dejando que en nuestro tiempo se está manoseando. Cómo se está negando, ¿verdad? La importancia de la maternidad. Cómo esta tarde, el Papa, cuando le va a consagrar el mundo al corazón inmaculado de María, le está diciendo al Cristo, gracias por el regalo del Galván. No soy malagradacido. No me sobra tu regalo. Entiendo que es un regalo fundamental. Y porque tú me regalas algo que yo necesito, yo lo uso. Si a mí a alguien le regala, le voy a decir una tontera, un osito de esos que hizo en la palma, acá están como roquita enterita, pero está ahí con la mirada. Ya fui yo como un osito de los santos. Tal vez me vería bastante ridículo si usted está en la moneda. No me siento, pero si me lo regalas. Un ejemplo más actual, si a alguien a mí me regala un súper comprador, voy a cumplir ochenta años de sobra. Le tengo miedo, no sé qué hacer por eso. Y lo voy a regalar. Él le ha regalado baño. No sé qué hacer. Cuando el Papa consagra el mundo al corazón inmaculado de María, le está diciendo gracias Señor, porque nos deja un regalo perfecto del momento perfecto. Yo no hago otra cosa, sino usar lo que tú me viste, o la que tú me viste. ¿Y por qué lo uso? ¿Como un adorno? No. Porque hoy día el bien y el mal está, está en confrontación. Porque la iglesia hoy día está muy llena. Porque el demonio le tocó las victorias. Nada ha preparado al misericordia de Dios. Pero sí, no me quedó la iglesia hoy día. Ustedes lo saben más que yo. Y sin María, sin la madre, el hijo de la Virgen María. Sin la Virgen María, es imposible que Cristo esté en la iglesia y en el mundo. No, pero una cosa y con esto termino. ¿Saben por qué? Porque María, entre otras cosas, la primera que nos enseña es que nosotros somos capaces de Dios. Ella es fuerte y es capaz de Dios. Dios la necesitó. Sin la madre, el hijo de Dios no se encarga. Si ella le dice no, quizás que también no habría tenido ninguna cosa. Si la madre no está en Dios. Ella nos hace capaces de Dios. Y ella nos dice, así como yo, soy necesaria. Y Dios me necesitó, y Dios necesitó un compromiso radical. Dios me necesitó en él. Y no solo un instante, sino en toda la vida. Y Dios me dijo, sin ti mujer, yo no existo. Mi hijo encarnado sin ti no existo. No existo. Mi hijo encarnado sin ti no existo. Y después sin ti mujer, los discípulos no fueron. Y tú siempre me dijiste, Padre, que sí. Y mi alegría fue cumplir, hacer, la voluntad de mi mujer. Padre, la vida nos enseña es que nosotros también somos capaces de Dios. Ustedes, porque estamos aquí. Si estamos aquí porque creemos que Dios nos ama, nos llama, nos invita, se nos comparte. Venimos a recibir. Nada más, nada más. Venimos a llenarnos de piel. A escuchar su palabra, como siempre tan mal predicada. Y a recibir su cuerpo y su sangre. Y haciendo nosotros, te proponemos. Saludamos a Dios. Saludamos a Dios. Saludamos a Dios. Dios va a recibir. Ahora, mamita, si tú me decís, si Dios te dejó con mi gran herencia y gran tesoro, enséñame. A creer, a creer en el cuento. En el lenguaje actual, mamita, enséñame a creer en el cuento. Y enséñame a hacer de este cuento me alegría. Y dame la fidelidad. Y dame la gratitud. No es un regalo ningún. No es un regalo que no me sirve, que no me ha pagado. Entonces, enséñame a hacer cuento y usarlo. Y aprovechame. Bien dicho. Este es el regalo que el Señor me hace. Como el Papa Francisco. Le está diciendo a lo que ha recibido el día de ayer. Y van a asistir. Yo no puedo. Me queda grande como un pocho que tengo que hacer. Por eso te consagro. A cada hijo. A cada hijo. Te lo consagro. Tómalo tú. Y sólo si tú tocas con su corazón. Cristo. Para mí. En el camino. El Señor iba a ser el Papa Francisco. Trabajo a las 5. Sería hermosísimo que pueda, no podamos. No podemos. A las 5. En el santuario. Que lo hacemos simplemente. No Señor a mí o Madre de Dios. Con Francisco. Si no podemos tener santuario en nuestras casas. y si la familia no se sabe no se me da miedo porque hace un momento yo no sabe madre queremos asumirte queremos entregar a nuestra vida de manera que la misa a la cual asistimos esta mañana esta misa no termine cuando está la iglesia y que con un gesto mínimo de gratitud que hoy día terminara la misa nadie se va a ir de aquí para allá o para allá sin el que todos vamos para allá no hay nada tan urgente en la casa no hay nada tan urgente el mundo no se va a acabar si voy dos minutos a santuario mamita hoy oficialmente yo te quiero chocar mi corazón quiero decirte el regalo que el Cristo me hizo y me sigue no es un regalo para los demás para que yo Señor pueda ser de toda manera un regalo aquí el Señor en el día de mi vida y que el sentido de mi vida sea llevarte aquí Señor y que en algún día yo te voy a mostrar la gloria por los siglos y por los siglos Amén 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 Amén